Es el reclamo de una comunidad que se lanzó a las calles por la desaparición de Wilenny Lorenzo Herrera de 11 años. Familiares, vecinos y amigos señalan a Juan Alberto Sánchez, alias Pruli de 37 años, como responsable de la desaparición de Wilenny. Él no ha hablado y para mí que ellos no le han puesto ni a hablar. Ellos no tienen nada de información sobre la niña. Ellos no dicen, nosotros sabemos prácticamente más que ellos, porque nosotros somos los que hacemos los trabajos de ellos, porque nosotros somos los que sabemos investigar. Yo no quiero nada para él malo, que diga solamente, yo quiero que diga dónde la dejó, si se la dio a alguien, qué hizo, que con que él me diga, yo me encuentro satisfecha. El acusado se presentará ante un juez la mañana de este viernes, supuestamente por otros casos que involucran a menores. Lo mencionan en otros hechos, que las autoridades dicen, está involucrado en otros hechos, pero no en este caso. Entonces, si hizo una justicia, si viese una gente que se roba un plátano, le dan una pela y lo pelan como el mismo plátano. Y este que se cortó una muchacha que no sabe dónde está, hacen ocho días hoy, no le han hecho nada. Estas personas advirtieron que no dejarán de realizar manifestaciones en esta demarcación, hasta que no aparezca la niña. La mañana de este jueves, las autoridades realizaron un allanamiento con unidades caninas en la casa del hombre acusado de la desaparición de la menor. Deison Ovalles, CDN